el carro me gusta el carro me gusta está bonito él es un amigo ese es mi padre me gusta y yo estoy dispuesto yo le voy a incluir esos tenis esta vieja está linda también rojo mira coñazo el documento donde yo traje aquí para lo de la casa que yo la hable a nombre de quien está la casa de liopo no está nombre de liopo pero usted tiene todos los documentos pero exacto tú sabes que cuando yo la paso no no hablando ahí con él para los cosas del negocio entonces tú sabes que como yo tenía la gente que fue que le hicieron la casa yo me quedé con los papeles originales de la casa entonces yo te voy a dar este carro blanco que tengo allí en la casa y la casa de liopo ay dios mío tú estás loco y ahora yo voy a vivir adentro de este carro puede vivir yo un par de días que se habla mierda coño que yo salí contigo dios mío que vamos a hacer entonces el negocio se va a dar no se va a dar vejame aquí que me voy para mi casa no chulo tú andas conmigo pero coño entonces cosa mala que yo ni lo voy a hacer el miércoles yo vengo y lo saco a él de la casa porque era muy azaroso